Plan Reactiva Perú, que otorgará créditos empleando hasta 30 mil millones de soles del tesoro público, generó las críticas de algunos sectores debido a los límites de esta garantía y del monto total que podía recibir cada empresa, por lo que se han realizado algunas modificaciones. Y es que el monto máximo a financiar ahora será equivalente a tres veces la aportación a E-Salud declarada por la empresa en el 2019 o al valor promedio de un mes de ventas también del año anterior. Ya no se financiará solo el monto menor de ambos aspectos. Si por ejemplo tu venta mensual promedio era 120 mil soles y tu aporte de salud anual era 50 mil soles por tres, 150 mil, tú comparabas 120 con 50 y agarrabas el menor de los dos. Pero ahora se ha modificado eso porque ya no se habla el menor de los dos, de lo que se dice cualquiera de los dos. O sea, o 120 o 150, en la práctica lo que te están diciendo es el mayor de los dos, porque el monto máximo va a ser cualquiera de los dos, o sea, el más grande. En ese sentido, el profesor de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, menciona que esta aclaración beneficia directamente a muchas pequeñas y medianas empresas que no habrían podido acceder al programa con la norma anterior. De igual manera, el experto en educación financiera mencionó que ahora se considerarán en la categoría normal a aquellas empresas que no cuenten con ninguna clasificación en el sistema financiero en los últimos 12 meses. Y se dice expresamente que aquellos que no tengan clasificación, dado que no tienen créditos en el sistema financiero vigentes, se toma como si fuese cliente de clasificación normal. Entonces, creo que con eso también se amplía la base de muchas pymes, sobre todo que no estaban en el sistema financiero todavía, y por lo tanto no tenían ese antecedente crediticio. Además, también se modificó la norma que excluía del beneficio crediticio a las empresas vinculadas a entidades financieras. Si yo soy un banco que le presto a un supermercado que es de mi mismo grupo económico, no, pues no tiene sentido. O sea, estamos prestándoles a mi primer hermano y no puede entrar con Reactiva Perú, entrará con otro tipo de préstamo. Si yo soy el banco A, que le voy a prestar un supermercado, pero el supermercado está relacionado con el banco B, no hay problema, porque no es la misma empresa. Por otro lado, se aclaró que la empresa beneficiaria no debe tener deudas tributarias mayores a una UIT, pero correspondientes a periodos anteriores al año 2020. Es decir, tener una deuda pendiente relacionada a este año no será impedimento para solicitar el crédito. Otro tema que no ha sido aclarado aún es lo que sucederá con las pequeñas empresas que tengan pocos meses de creación, pues en circunstancias normales los bancos suelen exigir un tiempo mínimo para acceder a un crédito. Por último, cabe mencionar que ahora el Ministerio de Economía y Finanzas tiene autorización para modificar cualquier aspecto de la norma mediante un decreto supremo.